Mira, primero nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto geopolítico mundial. Estados Unidos, pues desde la caída del muro de Berlín, desde la desaparición de la Unión Soviética, ha tenido pretensiones, bueno, las ha consolidado esas pretensiones que siempre ha tenido de ser una potencia unipolar, de ellos dominar el mundo. Por supuesto, eso se ha encontrado con muchas trabas, no ha resultado la situación como ellos lo creyeron, como ellos se lo plantearon en un principio. Por supuesto, surge Rusia, Rusia es un enemigo formidable para esos proyectos unipolares de dominación mundial que tienen los Estados Unidos, surge China, surge Irán y surge Venezuela con su propuesta aquí, geopolíticamente en Latinoamérica, en el Caribe, con su propuesta multipolar. Los Estados Unidos, entonces, está forzando el precio del petróleo, la baja del precio del petróleo, inclusive con pérdidas para ello, con pérdidas económicas, con pérdidas ambientales, pero lo está forzando para sacar para los países que dependen del petróleo. Rusia depende de su factura petrolera, Irán depende de su factura petrolera, Venezuela depende de su factura petrolera. Entonces, es un ataque dirigido geopolíticamente, directo contra Rusia, contra Irán, contra Venezuela, y contra China misma también. China misma por su modelo político. La primera economía del mundo, ¿no? Claro. Entonces, nos afecta, nos afecta por supuesto, pero también nos hace un gran beneficio. Yo creo que nosotros estamos obteniendo un gran beneficio porque ahora sí estamos cerca de nosotros romper el rentismo petrolero, de romper esa mentalidad petrolera. Era lo que hacía falta, gobernador, una crisis era lo que hacía falta para que la... Mi mamá decía que a veces uno cuando no se quería parar para la escuela, tal vez sea este el momento de esa... Es que en las crisis es cuando se produce, precisamente cuando tenemos las situaciones de emergencia, las situaciones críticas, es cuando salen las soluciones que nos llevan a dar un salto y cambiar de fase, cambiar de era. Yo siento que nosotros ahora con esta guerra económica, porque no solamente el precio del petróleo, es una guerra económica muy bien planificada, muy bien llevada, una guerra financiera, donde nos están tratando de cerrar, fíjate la clasificación de riesgos que nos ponen, algo inaudito, nos están cerrando todas las posibilidades de tener acceso al financiamiento mundial, nos están tratando de cerrar... ¿En un país con empleo estable, con una banca pública creciente, con el crédito como lo tiene la gente ahora? Yo lo he dicho muchas ocasiones, nosotros tenemos un bloqueo peor que el que tiene Cuba, nosotros estamos sometidos a un bloqueo y eso hay que reconocerlo, un bloqueo de todas las partes, alimentos, todo lo que nosotros necesitamos, los Estados Unidos se encarguen, se encargan del mundo de montarnos el bloqueo ese. Aquí, pues entonces, aliado con una oligarquía vasalla de ellos, también ha afectado, quiere afectar la producción, quiere afectar la distribución de los recursos, de los alimentos, especialmente el contrabando. Entonces, es una guerra económica. Esa guerra económica, ahora, aunado a la baja de los precios del petróleo, es una oportunidad tremenda que nosotros tenemos y no la vamos a desperdiciar para crear la cultura del trabajo, para romper el rentismo petrolero y para dar ese salto a la economía productiva socialista. Yo creo que ese es el contexto en que nos encontramos ahorita. Ese es el contexto. Y en este escenario, gobernador, ustedes en Huarico, pues saben de lo que es la lucha, por ejemplo, contra los monopolios. Yo lo planteaba ayer aquí arriba con los muchachos de redacción. Yo decía, bueno, pero está muy difícil, no se consigue, no, las colas, la cuestión. Yo digo, sí, pero ya va. Hace poco la Asamblea aprobó una ley antimonopolio, pero era una propuesta del comandante Chávez del 96 cuando andaba por ahí en la calle, ni siquiera era candidato presidencial. Pero lo cierto es que tenemos, por ejemplo, una empresa, una sola, encargada de producir casi el 70% de los alimentos del país. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y ahora las circunstancias nos obligan. Fíjate, estamos obligados por las circunstancias y tenemos la capacidad. Y no estoy diciendo que tenemos potencial, no. Estoy diciendo que tenemos la capacidad instalada. Y con esta circunstancia, con esta situación que surge ahora, pues estamos obligados a producir. Un Huarico está obligado a producir. Y todo el país, todos los estados, todos los 20 gobernadores.